Y vamos a iniciar el tema del día de hoy. Vamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar, bendito es el Shengadol de Yahweh. Vamos a continuar con el libro del Éxodo. Estamos viendo Shemot, Éxodo. Y vamos a ir hacia el capítulo 19, por favor. Éxodo 19, Aleluya. Bendito es Yahweh. El tiempo se está acortando, amados. En cualquier momento empieza ya todo. La tribulación se va a soltar en pleno. Estemos preparados. En Kedushah. Vamos, por favor, a Éxodo 19. Y hace ocho días, Vimos el verso 13. No lo tocará a mano porque será apedreado, aceteado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Y les dejé de tarea que escucharan, y si no están en los escritos, el tema del shofar. ¿Recuerdan? Dentro de poco, creo que no está en audio, lo voy a grabar. De esa forma, así ya lo tendrán en audio. Ahora, dice, Y descendió Moshe del monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Entonces, en el 15, amado Baja Alfredo, o men, Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces, hemos dicho que las relaciones sexuales en el Kedush, en el santo, en el Kedush, matrimonio, no es pecado. Pero el eterno nos indica que debemos estar separados, sabes, un tiempo, para dedicarnos a la oración y el ayuno. Eso es muy importante, eso lo ministra Shaul, en las cartas. Dice el 16, vamos a continuar con el 16, amado Baja. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron tuenos y relámpagos, y espesa nubes sobre el monte, y sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Voy a ministrar, anoten por favor, que quiere decir el 16. Fíjense muy bien, a ver, nada más, pero primero voy a leerlo, amados. Aconteció que al tercer día, recuerda, se viene Yashua HaMashiach. Pasaron dos días, dos mil años de que vino Yashua HaMashiach. Un día para Elohim son mil años, ¿estamos de acuerdo? Él viene a la madrugada del tercer día, esa madrugada ya se está acercando. Cuando vino la mañana, fíjense muy bien, a ver, voy a leer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. A ver, y sonido de bocina, no, es sonido de shofar. Amén, póngale ahí, shofar, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, quiere decir que no estaban en el lugar donde Yahweh les había dicho que estuvieran, al pie del monte Sinaí, sino que se quedaron en el campamento. Como muchos que no vienen al Shabbat, como muchos que no van al Shabbat. Pongan mucha atención, amados Juanín, amados hermanos, todos, ahí. Amados Juanín, dice que se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, o dice que se estremeció todo el pueblo que estaba en el pie del monte Sinaí. ¿Cómo dice? En el campamento, por flojos, porque no se levantaron temprano, se quedaron allá, y por eso se estremecieron. El miedo no anda en burro. Dice un dicho aquí en México. El miedo no anda en burro. Es decir que cuando hay miedo es porque la persona sabe que está transgrediendo la Torah y por eso tiene miedo. Nosotros no tenemos miedo de que venga la tribulación. Confiamos en Yahshua HaMashiach. Confiamos en Yahshua HaMashiach. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, pongan la explicación. Tuvo miedo, pónganlo en sus apuntos. Tuvo miedo a todo el pueblo por no haberse levantado antes que despuntara el alba. Con el fin de mostrar interés, su raya interés, en recibir la Torah. Hasta la fecha es lo mismo. Hasta la fecha es lo mismo. Con tantito frío se espantan. Una lluviecita. No vienen a Shabbat. A nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Me duele la nariz. Acá, la puntita de la nariz. Me salió un barrito. No voy a Shabbat. Y lo que viene. ¡Qué tremendo! Entonces, sí queda claro que no se levantaron temprano. ¡Aleluya! Entonces, ellos no se levantaron temprano. No tenían interés de recibir la Torah. Esa es la realidad. Ahora pongan... Ahora pongan... Le había dicho a Moshe. Subrayen este Pazuk 16 porque es importantísimo. Mucho, muy importante este Pazuk. Mucho. Mira, yo lo tengo subrayado. Lo voy a volver a subrayar. Porque flojo siempre va a haber. Y gente que se diga mesiánica, que diga que tiene interés por la Torah, siempre va a haber. Pero la mayoría, como ministraba yo el miércoles, hay muchos payasos que le juegan al mesiánico. Entonces, fíjense cómo dice el Pazuk. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, por eso Yahshua Hamashia dijo, de las diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Ya tienes las ministraciones de Matiyahu, de Mateo, en la página de internet. Toda esta gente fue insensata. No se levantó temprano. No mostró interés por recibir la Torah. Ahora, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube. La nube de la Shejina. La nube de la Shejina. ¿La nube de qué? En la cual nos vamos a casar con Yahshua Hamashia. En la cual nos vamos a casar con Yahshua Hamashia. Y sonido de shofar muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero no estaban donde el Eterno les había dicho que estuvieran. Ahora, una pregunta. Recuerda que aquí no se ministra la Torah así como para allá. Decir, ah, sí es cierto. No estaban. Sí, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo. ¿Estamos donde el Eterno quiere que estemos? ¿Estamos a la hora que el Eterno quiere que estemos? ¿Adoramos al Eterno como Él se merece? ¿O no mostramos interés por guardar la Torah? Quiero que sepan esto. El Eterno dice en la Tanakh, Yahshua Hamashia, que hay trigo y cizaña. Y Él ya está separando. ¡Aleluya! Recuerden estudiar las primeras para Shot que están en la página de internet. El Elohim Yahweh, el Elohim de Israel es un Elohim de división y de distinción. ¿Sí recuerdan eso? De división y de distinción. Ya está haciendo la división desde ya. Y la distinción. A ver realmente quién es un sadiq, un justo, una justa, un kadosh. El verso 17, amado, homen. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie del monte. Y Moshe sacó. ¿Qué es lo que hizo Moshe? Porque Moshe dice, y se estremeció el pueblo que estaba en el campamento y Moshe sacó del campamento. ¿Qué les ha de haber dicho? No sé. Pero voy a parafrasear, no estoy quitando ni agregando. Por favor, flojos. Vamos a recibir la Torah. No nos dijo Elohim que nos sirva de la Torah. No les dije yo que Elohim nos sirva de la Torah. ¡Vámonos! Y sacó, y sacó. Mira, hay mucha mala interpretación en esto. La cuestión es que Moshe, Aarón y otros sadiqín ya estaban listos. Pero el pueblo no estaba listo. ¿Tú estás listo? A lo mejor el rey, unos ancianos aquí, y parte del pueblo está listo. Igual allá. Pero el pueblo todo no está listo para recibir a Yahshua HaMashiach. Y muchos tienen en tardanza que viene Yahshua HaMashiach. Y por eso se siguen comportando como se comportan. Insensatos totalmente. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim. Y se detuvieron al pie del monte. Las personas a veces le dan más reverencia a algún humano. Por eso Shaul explica que le dieron más adoración a las criaturas que a Elohim. A las criaturas que al creador. Si bien el presidente de la república, a una que gila X. A lo mejor toda la que el roe o el que se diga rabino. Porque ahora todo el mundo es rabino. Dicen, bueno, es probable que digan, vengan tempranito, vengan bañaditos, huelan bien. Y todo el mundo es probable que diga el presidente. Pero aquí estamos hablando del abacadosh. Y él ya viene. Y el problema es que muchos mesiánicos no creen que viene. Por eso siguen tracaleando, mentirosos, embusteros, flojos, etc. No estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de mesiánicos. Dice el 18, Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Así se va a estremecer el mundo cuando venga Yahshua a Mashiach. Tú ya tienes los audios de Apocalipsis. Así se va a estremecer el mundo. Porque no ha creído en él como el Mashiach. No ha creído el mundo que se debe de guardar la Torah, el Shabbat, la Santidad. No lo ha creído. Pero el mundo va a sufrir todo esto. Esas consecuencias terribles en la tribulación y en la ira. ¿Estás preparado? De ese bello grupo, de ese bello grupo, de ese bello grupo, de ese bello grupo. Yo estoy preparado. Realmente muestro interés por la bendita Torah. Porque se va a estremecer el mundo. Se va a estremecer el mundo. Bendito es el Abacadosh. El 19a. El sonido del Shofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba. Y Elohim le respondía con voz tronante. Bendito es el Abacadosh. Por eso se dice que Moshe vio a Elohim cara a cara. Nadie puede ver el rostro de Elohim y seguir viviendo. Entonces a lo que se refiere es que tuvo una comunión viajada en hebreo. Una comunión extraordinaria con el Abacadosh. El sonido del Shofar iba a aumento en extremo. Y es lo mismo que tú tienes en Mateo 24. Matiyahu 24. Sonará el Shofar y él recogerá de los cuatro puntos de la tierra a sus escogidos. Solamente a los Kadoshim. A los que tememos un nombre. Bendito es el Abacadosh. Va a ser lo mismo. Es lo mismo. Es la madrugada del tercer día aquí. Es la madrugada del tercer día cuando va a venir Yashuk HaMashiach. Sonó el sonido. El sonido del Shofar fue muy fuerte. Va a sonar el Shofar muy fuerte. El pueblo se va a estremecer. Bendito es el Abacadosh. El 20 por favor. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí. Sobre la cumbre del monte. Y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte. Y Moshe subió. 21. Y Yahweh dijo a Moshe. Desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh. Porque caerá multitud de ellos. Mira como está claro. Yahweh dijo a Moshe. Desciende. Ordena al pueblo. Es decir. En el español. Hay otros idiomas lógicos. Pero en el español. Ordenar quiere decir poner las cosas en su sitio. O dar una orden. Una indicación para que se cumpla. En este caso es eso. Ordenar al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh. Porque caerá multitud de ellos. El Eterno sabe a quien se le revela. Y a quien no se le revela. El Eterno es el que da los dones. No el hombre. Y no es el que corre del que corren. Es el que quiere. Sino el que del Eterno tiene a Rajem. ¿Ven? Aleluya. Aquí le plació escoger a Moshe. Punto. Se acabó. Por eso después vamos a ver que hubo tantos problemas. Con la revelación de Coré. Corá. Que ya se les ha ministrado mucho acá. El 22. Y también que se santifiquen los Juanín. Que se acercan a Yahweh. Para que Yahweh no haga en ellos estrago. Pongan mucha atención. En Apocalipsis 1.6. A ver vamos para allá. Apocalipsis 1.6. Todos amados. Apocalipsis 1.6. No pierdas la lectura que estamos llevando. Entonces tú ya eres Cohen. Según la Tanaj. ¿Tienen Apocalipsis 1.6? Ahí amados a Yahweh. Apocalipsis 1.6. Lo tienen amados a Yahweh. Que nos ven a través de internet. Aleluya. Lo leemos a una sola voz. Amén. Esto ya nos hizo Cohenín. Ya nos hizo Cohenín. Mal traducido como sacerdote. Lo correcto es Cohenín. Ahora vamos otra vez a Exo 19. Verso 21. Verso 22. ¿Lo tienen a la vista amados? Y también que se santifiquen. Es decir que se vuelvan Kadoshín los Cohenín que se acercan a Yahweh. Bueno, tú ya eres Cohen. Según la Biblia. Según la Tanaj. Para que Yahweh no haga en ellos estrago. Se necesita agua. Se va a necesitar agua. Se va a necesitar alimento. Pan. Se va a necesitar salud. La marca de la bestia ya viene. Yashogamashia le reprenda. Solamente se obtendrán medicamentos a través de la marca. Es ahí donde va a agarrar el gobierno mundial a la gente. Con la salud. No tanto con los lujos. Hay cosas que no son lujos. No es lujo comprarse una loción fuera de Shabbat. Lógico. Pero la medicina es ahí donde el gobierno mundial va a agarrar a la gente. Tengo un dolor terrible. Necesito operación. Seguramente. Deje usted poner el chip. Etcétera. Solamente así va a usted ser intervenido. Si no, muérase. Tremendo. Todo eso viene ya. El problema es que no lo crees. Por eso tu mente... Hablo a nivel general. Tu mente sigue divagando en cosas tontas. Perdóname la expresión. No hablo de todos. En cómo tracalear al otro. No ha entendido el pueblo los momentos bíblicos. Para que se entienda que estamos viviendo. No ha entendido el pueblo. No ha entendido el pueblo. Y también que se santifiquen. Que se consagren. Le jastiquen hebreos los cuaninques. Se acercan a Yahweh para que Yahweh no hagan ellos estrago. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos al Eterno y decirle? Necesito leche para mis niños, agua, pan. Cuando venga la tribulación. Si no estamos santificados, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Bendito es el abacado. Es el 23 al 25. Amén. Moshe dijo a Yahweh. El pueblo no podrá subir al monte sin ahí. Porque tú nos has mandado diciendo. Señala límites al monte y santificalo. Y Yahweh le dijo. Ve, desciende. Y subirás tú y Harón contigo. Malos Juanín y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh. No sea que haga en ellos estrago. ¿Por qué es esto? ¿Por qué en la plataforma aquí no puede subir cualquiera? ¿Por qué? ¿Por qué el roe, los ancianos, los hermanos que leen, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué no dejamos subir a cualquiera? Porque se hizo la evasión de aceite acá. Ya bien, estoy sobre eso. Derramé bastante aceite consagrado a la vaca dos. Y no puede subir alguien que vierta en tierra. No puede subir alguien que sea indecente. No puede subir nadie así. Entonces, yo sé que el pueblo, como pueblo, muchos son santos. Voy a hablar así, Kadoshim. Y muchos no lo son. Igual allá. Roe, ¿qué me escuchas? ¿Qué me ves? Entonces, por eso se tiene que poner un límite. Porque si no, la gente se maldice. Porque este lugar quedó consagrado a Yahweh. Mira, todavía hay manchas de aceite. De que vine otra vez a ungir con aceite acá. El altar. Aleluya. Entonces, no sea que alguien se maldiga. Si sube un Kadosh, no hay ningún problema. Pero si sube alguien que haya vertido en tierra. Que haya hecho alguna tracalería. Etcétera, etcétera. Se maldice. Y viene calamidad a su vida. Por eso es el límite. Te das cuenta. Cada quejilá tiene que ser reflejo de lo que marca Yahshua, Yahshua, Yahweh, Sebao, en la Torah. Tiene que haber un límite. Para todo. Tiene que haber un límite. Aleluya. No digo que todos estén en pecado, amados. No estoy diciendo eso, amadas, en Yahshua, Hamashiach. Ni tampoco allá. Pero tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite. Porque tú no sabes, Roe, quién virtió en tierra, quién está mal ante el Eterno, etcétera. Entonces, tiene que haber un límite. Bendito es el Abacadós. Y los que han subido, pongan mucha atención, los que han subido y han transgredido la Torah, ya sabiendo de eso, siguieron subiendo, pobres de ellos. No los maldecimos. No, ellos mismos se maldicen. Igual allá. La gente no ha entendido eso. Son principios. ¿Recuerdas lo que hablamos de Yetro, Yetro? Eso hasta la fecha se sigue. Corte Suprema, Corte Civil. ¿Recuerdan la administración de esos ocho días? Es lo mismo. Es lo mismo. Si esos son los gobiernos, ¿qué nos sonar en la quejila de Yahshua, Hamashiach? ¡Aleluya! Sigue con el 25. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Ahora, anoten, por favor. Cuando dice, entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. En esta, anoten así tal cual. En esta ocasión Yahweh hablaría, o sea, tiempo futuro, en aquel tiempo, hablaría directamente al pueblo. O sea, que el pueblo oiría su voz en el Ruach, en su espíritu. Ahora pongan atención y para los que se sienten indispensables, Apenas me visitó una persona que vino de X estado en la República Mexicana. Me dice, Rue, lo vengo a ver porque vi la página, me interesa aprender, yo ya me congrego. ¿En dónde te congregas? En una quejila mesiánica. ¿Con quién? Con mi rabino. ¿Cómo se llama tu rabino? Pulano de tal. ¿Estás circuncidado? No, no estás circuncidado. ¿Guarda bien el Shabbat? ¿Guarda la santidad? ¿Guarda esto? No, no lo guarda. ¿Cuál rabino? ¿Cuál rabino? Todo el mundo se llama rabinos ya. Salen hasta de las piedras. Pero, ¿cuál rabino? ¿Te das cuenta que hay un orgullo del diablo tremendo en la gente? Es lo primero que la gente debe de renunciar a su orgullo. Mira, yo te voy a decir una cosa, y ahorita nos va a servir acá. Anota, por favor, te voy a dictar esto. Yahweh encomendó una misión a Moshe. Aunque no era imprescindible. Yahweh encomendó una misión a Moshe. Aunque no era imprescindible. Amén. Aleluya. Ahora, lo que voy a decir, eso va a sonar muy fuerte. Gente, si no te va a agradar, mejor tápate las orejas, los oídos. Ponte algo. Pero voy a hablar. Miren. Generalmente, al estudiar, bueno, al ver tanta gente durante tantos años, cuando alguien... ¿Cómo se llama? No, pues es un rabino. ¿Es el rabino? ¿Estás circuncidado? No. ¿Guarda el Shabbat? No. ¿Qué pienso yo de eso? Que es un donadie. Y se pone el título de rabino para aparentar ser algo en la vida. Fíjate muy bien lo que escribiste. Yahweh encomendó a Moshe algo, una misión, pero Moshe no era imprescindible. Yahweh encomendó una misión al doctor Palacios y no me considero Moshe. Pero no soy imprescindible. ¿Queda claro? Ahora, la diferencia, no entre Moshe, yo no me considero Moshe. La diferencia entre los que se dicen rabinos o a los que tienen a veces un... Estoy hablando de aquel que pone una queguila y dice, soy el rabino fulano. De aquí han venido cantidad. De Estados Unidos han venido cantidad de gente. Hemos atendido a algunos hermanos acá. Le digo, ¿cómo se llama usted? Me presenta una tarjeta. Aquí está este Roe. A ver. Roe Juan Santos. No se vayan a ofrecerse al enciapelida Santos. Juan Santos Cortés. Rabino, perdón. Rabino Juan Santos Cortés. Dios, el maestro de la Torah. Me dan ganas de reírme o no sé, pero digo, oiga, usted qué, qué es o qué, qué hace en la vida. Bueno, pues, no voy a decir algo porque se podrían ofender algunos, pero como es un donadie, entonces se pone rabino. Y piensa que con su tarjetita de presentación que le costó tres pesos, ya es la gran cosa, pero no es nada. Y cuando alguien es sacado, yo sigo ejerciendo la medicina, no nos creemos más de lo que somos. Somos humildes y se acabó. Si se entiende. O sea, yo no me tuve que poner en una tarjetita rabino, no, porque eso no, rab solamente Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, a ver, la cosa está que la gente que es donadie, entonces se pone rabino. Y suena fuerte, pero es así. O se le da un ministerio a una persona que es un donadie. Tú vas a decir, pero Roy, está usted ofendiendo, ¿cómo? Todos somos iguales ante Yahshua HaMashiach. Sí, para los salvos. Pero aquí no le interesó al Eterno sacar un médico cirujano, que sigo ejerciendo, de su consultor, que sigo yendo. ¿Verdad? Y ponerlo a ministrar Torah. Y mira, cosa curiosa. Si se mantienen en una humildad, van viniendo otros que se creen la gran cosa. Pero no. Y tú, ¿qué eres o qué haces en la vida? Pues yo vendo pepitas. Por eso dije que no iba a decir algunas cosas. Y ya por eso él es el gran rabino. Es decir, que miren, a ver, aprendan esta lección, hermanos. Aprendan esta lección ahí, por favor. El que más sabe en la vida es el más humilde. Eso siempre. Yo he conocido científicos bien capaces, bioquímicos, biólogos. He conocido gente en la medicina mucho, mucho, muy capaz y son los más sencillos. En alguna ocasión yo estaba en una universidad. Fui a dar unas conferencias yo. Y entró el clásico científico con los pelos parados, etc. Pero llegó vestido sencillamente, no suciamente, sino sencillamente. Y entonces me dijeron después, doctor Palacios, le vamos a presentar al maestro fulano de Talasihues en el ambiente secular. Sí. Y entonces ya me lo presentaron. Ese es el maestro fulano, aquí está el doctor Palacios. Sí, muy bien, mucho gusto. Maestro, maestro. Dice Yahshua que no le llamamos maestro a nadie en la Torah. ¿Amén? Entonces, él es el único more. Y le dije, maestro, me han dicho que está haciendo tantos experimentos. Sí, sí, cómo no, me quiere usted acompañar. Me llevó a su oficina. Hay una cantidad de diplomas, valga la redundancia, diplomados en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Nadie daba un cacahuate por él, como decimos. Pero era muy sabio en la ciencia, pues, en lo secular. Sin embargo, otros que nada más habían terminado, no sé, la preparatoria y estaban ahí, se creían la gran cosa, muy inflados. Siempre va a suceder eso, siempre va a suceder eso. Por eso en los ministerios, luego luego se da cuenta uno, cuando ponemos a alguien en un ministerio y se empieza a tambalear, se empieza a marear, porque se sube a un ladrillo, está mareándose del orgullo. No, no hagamos eso, no hagamos eso, porque el Eterno tarde que temprano nos avergüenza. El que se humille será exaltado y el que se exalte será. Entonces, mantengámonos todos en esa postura de humildad y el Eterno bendito sea su nombre. Lo que interesa es que el abacado sea exaltado. Amén. Entonces, encomendó una misión a Moshe, pero no era indispensable o imprescindible. Ni yo, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, nadie es imprescindible. Si le fallamos, Yahweh nos hace a un lado y se llama a otro, o a otra, y se acabó. Para él no hay problema, es el todopoderoso. El problema es que la gente se cree imprescindible. No, si yo me salgo de la congregación Gozo y Paz, la congregación se va de pique. No, hombre, se han salido miles, sigue acá. Porque el que queremos que habite entre nosotros es Yahweh, está en nosotros. ¡Aleluya! Vamos con el 20. Amén. Y habló el ojín todas estas palabras, diciendo, Yo soy Yahweh, tu ojín, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu ojín, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago rajamín a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh, tu ojín en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh, tu ojín. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu ojín te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estuendo y los relámpagos, y el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable el ojín con nosotros, para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino el ojín, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba el ojín. Y Yahweh dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aleluya. En el catolicismo se dice uno de los mandamientos, se aprenden los niños en el catecismo, en las clases de catecismo, santificarás las fiestas. ¿Sí recuerdas eso? A ver, ¿sí recuerdan eso? Santificarás las fiestas. ¿Cuál? La de San Benito, San Hipólito, San no sé quién. Pero no, no, santificarás las fiestas. Tú le preguntas a un sacerdote católico, santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Pues la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero nosotros sabemos que todo eso es falso. Aleluya. Santificarás las fiestas. ¿Te das cuenta cómo hasta en los mismos, en el decálogo del catecismo católico romano, está tan mal, y la gente no ve más allá de su nariz, y por eso estamos ministrando con amor, para que el católico salga de ahí, y se convierta en el origen viviente. Yahshua es su nombre. Fíjate, está tan claro que no hay que tener imágenes, y que no hay que honrarlas, y que hace el católico. Pero vamos con los cristianos. ¿Está tan claro que es el séptimo día? No, 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 no. Es el domingo, el día de adoración. Pero aquí lo dice, en tu propia Biblia. Sin embargo, la necedad, el hombre es orgulloso, el hombre quiere crear sus propios... Tenemos unos hermanos que están iniciando, vienen de Guanajuato, bendito Yahshua Mashiach por las visitas, y entonces, ellos vinieron a aprender. Perfecto, les vamos a enseñar Torah. Les vamos a enseñar Torah, lo que humildemente sabemos. Entonces voy a ir ministrando. En el verso 2 dice, Yo soy Yahweh Tolojín, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerda, todo lo que hacemos los israelitas, el Ishmael, Israel, etcétera, guardar el Shabbat, todo indica que el Eterno nos sacó de Egipto. Todo. Todo. La vestimenta, el Talit, la dio en la Torah, Deuteronomio 22, 12, todo indica que nos sacó de Egipto. Pero ya se te olvidó que te sacó de Egipto, por eso sigues pecando. No todos, algunos, por eso siguen pecando. Mentiras, tracalerías, etcétera, porque se les olvidó de dónde lo sacó el Eterno. Y ahí estás, o vas a volver ahí, si no haces un verdadero arrepentimiento, un verdadero teshuva, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No solamente dioses de oro y plata, como también lo menciona el Eterno, bendito es su nombre, sino el dinero, por ejemplo. Entonces, te he sacado, fíjate muy bien, cuando dice que te he saqué de la tierra de Egipto, es, anótenlo, el 2, todo fue obra del Creador. No importa lo que el hombre piense. Todo fue obra del Creador. Él abrió el mar rojo, aunque los de tal Chanel digan, no, que fue la marea que bajó y que se dividió en dos, como si alguien se peinara de raya en medio, y entonces, por eso pasó el pueblo. ¡Qué tremendo! Todo fue obra, entonces, a ver, ahora vamos a traspolarlo para nosotros, amados. Yo soy Yahweh, te lo que te saqué de tierra de Egipto. Dejé el pecado, tú puedes decir, o yo puedo decir, dejé el pecado, sí, pero porque Yahweh nos abrió los ojos. Todo fue obra del Creador, por eso tú ya guardas el Shabbat y yo guardo el Shabbat. Seamos honestos, estábamos ciegos, no veíamos, la gloria es para Yahshua HaMashiach solamente. ¿Amén? Por eso, fíjense, que te saqué, él nos sacó, nosotros solitos no podríamos. Nosotros solos es imposible que hubiéramos salido de Egipto, de Roma, de los mandamientos de hombres y demás. Bendito es el Abacadosh. Ahora, en el verso 5 dice, no te inclinarás a ella, está hablando de las imágenes, ni las honradas porque yo soy Yahweh, Tolojín, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Entonces, ponen el 25, a diferencia de los demás pecados, este afecta las generaciones. Directamente, directamente, afecta a las generaciones. Entonces, por eso te das cuenta que tanta idolatría de imágenes, por eso la maldición va llegando, va llegando, va llegando hacia otras generaciones. Tu abuela, tu abuelo, eran de devotos de San Martín de Porres, no te asustes, estoy hablando tal cual para que se entienda, o de San Benito, o de Santo Clos, si no te doy a entender, de todas maneras es lo mismo. ¿Tú eras devoto? Aleluya. Bueno, entonces, ese pecado sí afecta a las generaciones. Ahora, veamos esto. Tus abuelos, los míos, por la Inquisición y todo eso, por forzarlos a convertirse, etcétera, pero el Eterno no te perdió de vista porque Él sabía que algún día ibas a nacer. Igual para ti, igual para mí, bendito es el nombre de Yahweh, Él nos sacó. ¿Cómo íbamos a salir? ¿Cómo? ¿Cómo abrir un candado de una cárcel tan tremendo candado sin la llave? Solamente Él lo puede hacer. Aleluya. Aquí ha venido gente, ya lo he ministrado en otros audios, yo soy cristiano desde la cuna y a mí qué? Arrepiéntete porque eso ¿qué tiene que ver que seas cristiano desde cuna? De todas maneras igual de tracalero y lugurioso que los demás. Entonces, se tiene que arrepentir la persona y nacer de nuevo. En el verso 6 dice Y hago raje a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver todos el 6. Amen. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque hay un principio en la Torah y recuerda Bereshit. Cuando Abraham hizo muchas Abraham hizo muchas cosas y eso repercutió en sus descendientes. ¿Se recuerdan las ministraciones? Ahí tienes Bereshit en YouTube y en la página gozoipaz.mx en primer lugar. Entonces, en audio. Entonces, anoten el 26.6 es recordar el mérito de un sadic alcanza muchas generaciones más. Recordar el mérito de un sadic alcanza muchas generaciones más. Alcanza muchas generaciones más. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Entonces, a lo mejor alguien aquí tuvo un abuelo que fue brujo o hechicero. La abuela no 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 muy buena, etc. Pero es muy probable que más arriba alguien sí guardara bien la Torah. Miren, se perdió mucho, en mucho se perdió la Torah y las raíces hebreas, pero no la ética ni la moral. Y en poquito voy a hablar de ética y de moral, pero basado en la Torah. Lo que es la ética y lo que es la moral, algunos lo traemos como un sello de nacimiento. No dije marca, como un sello. Ser éticos y ser morales. Aleluya. Amén. Porque el eterno se acordó de un sadic y entonces eso alcanzó. Ahora, anoten esto, la rajem de Yahweh es infinita, por eso tú y yo estamos acá. Pero fíjate, te sacó de lodo algunos, a algunos, estoy diciendo a algunos, te sacó de lodo, pero estás volviendo a lodo, como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada revolcarse en el sieno. Desgraciadamente el pueblo es muy malagradecido y aparentemente ya tienes talit, tienes mitpajat, estoy hablando para la quejila mundial y local, pero no te has arrepentido o tuviste un arrepentimiento pero fue muy endeble y entonces no te has dado cuenta pero sigues siendo pecador. Cuidado, cuidado con eso. en el veinte once, en el veinte ocho dice, acuérdate del día de reposo, o sea que es un letzavó, es una orden, es una mitzvá, un mandamiento y tenemos que guardar el Shabbat. es el séptimo día, no el domingo, en todos los calendarios el primer día de la semana es el domingo, en todos los calendarios, si está diciendo aquí que es el Shabbat, es el séptimo día, entonces empieza de viernes a sábado, de puesta de sol a puesta del sol, como lo explico en descubriendo la verdad, en el audio y en el video, bendito es el abacadosh. Dice el once, porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó para él. Ahora, anoten veinte once, quien cumple el Shabbat, como nosotros aquí ahora, ustedes amados aquí en allá, a pesar de la diferencia de horarios, quien cumple el Shabbat está atestiguando que Yahweh creó el universo de la nada, aleluya, voy a volver a repetir para que anoten, quien cumple el Shabbat está atestiguando que Yahweh creó el universo de la nada, me dicen cuando pueda continuar, ahora no anoten, hay tres audios de la creación y la ciencia, y ahí explico lo que es nada, pero como lo expliqué, si la nada es nada, entonces te dejo de tarea que escuche los tres audios de la creación y la ciencia, son tres audios, la creación y la ciencia, aleluya, hay hermanitos que me hablan por teléfono y me dicen, no me puede mandar más material, más material que el de la página, no, estudia los audios de la página primero, y después seguiremos estudiando más, pero si no se ha estudiado el material de la página, para que se quiere más material, si me doy a entender, no estamos siendo groseros, simplemente que se tiene ya mucho material, entonces, ¿quiénes son los verdaderos testigos? ¿has oído de los testigos de puntos suspensivos? no, nosotros los israelitas somos los verdaderos testigos, dice en Isaías, en Isaías, ustedes son mis testigos, ¿a quién le dijo eso? a Israel, porque guardamos el Shabbat, amén, aleluya, los otros guardan el domingo, 20, bueno, entonces aquí dice honra a tu padre y a tu madre, estás honrando a tu padre y a tu madre, le llevas un sustento, la ves, lo ves, guardas los mandamientos, no matarás, o sigas haciendo la shonjara, chisme contra tu prójimo, eso es matar, dice Yahshua, a Mashiach, mucho cuidado amados, porque ningún asesino va a entrar al reino de los cielos, es tan fácil lanzar, gastar saliva, etcétera, con palabras ofensivas a los hermanos, no hagas eso, no cometerás adulterio, Yahshua Mashiach dijo que aquel que mira a una mujer y la codicia comete adulterio, ¿está? Cuidado varones, no hurtarás, no robes el tiempo, no hagas robar, no quites el tiempo al roe, a los ancianos con tus tonteras del diablo, tus rebeldías, eso también es robar, y desde luego sustraer lo que es del otro, eso ya lo tienes en el tema, en varios temas, perdón, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, tremendo, es que se lanza el veneno y después para quitar eso, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, mucho cuidado hermanos, mucho cuidado, a veces de la quejila local y mundial, amados, Juanín, tú mismo me has hablado y me dices, Roe, estás pasando esto, ¿qué hago? porque no tengo pruebas, no, no podemos hablar, tú no puedes hablar contra ese hermano porque no sé que te vayas a maldecir y yo tampoco, si no se tienen las pruebas, no, cuando se tienen las pruebas es otra cosa, dice el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, eso es muy frecuente entre los que no han nacido de nuevo, se les antoja la casa del otro, la mujer del otro, el siervo, etcétera, etcétera, el coche del otro, no, no codiciemos nada, aleluya, aleluya, bendito es en la vaca dos, en el 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron, así va a temblar la gente cuando venga y se pusieron y se pusieron de lejos y mira, y el shofar quiere que estemos cerca, entonces la explicación del 18, anótenlo, en el original es el 15, en el original hebreo, Yahweh, anótenlo, hizo algo fuera de lo natural porque él es sobrenatural, y el Yahweh hizo algo fuera de lo natural para que quedara bien claro el mensaje, para que quedara bien claro el mensaje, que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido del shofar, el monte humeaba, bendito es el abacadosh, ahora, si eso no te basta, lo siento por ti, el eterno va a hablar en la tribulación, el eterno va a hablar en la ira, porque él se manifiesta a través de la naturaleza, bendito es el abacadosh, los temblemos desde ahorita hermanos, ahí, por favor, en el 19 dice, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no habla el ojín con nosotros para que no muramos, tenían miedo, el 19, que en el original es el 16, los Bené Israel, anoten amados, los Bené Israel habían pedido oír directamente los mitbot, a ver, anoten, por favor, amados preciosos, los Bené Israel, los hijos de Israel, habían pedido oír directamente los mitbot, ahora, me dicen cuando pueda continuar, anoten esto que les voy a dictar con letra grandotota, y hazlo así, porque vas a aprender, yo también, sigo aprendiendo, pero no habían llegado al nivel de Moshe, no habían llegado al nivel de Moshe, por eso no aguantaron, bueno, entonces, esforcémonos todos por llegar al nivel de Moshe, que hizo Moshe, dice la Taná, que era el varón más humilde de todos, así está en la Torah, aleluya, y lo vamos a leer después, entonces, seamos humildes, déjate de tus tarjetitas de Rabino, rompelas, quémalas, si tienen la menorá, si recórtale la menorá, si la guardas, pero lo de Rabino, no, no tiene, o sea, seamos humildes realmente, en esta semana, me visitaron de fuera, algunos ají, me dijeron, Rosh, ¿cómo está usted? No, Rosh es cabeza, y cabeza solamente es Yahshua, eso dice, yo soy cabeza en mi hogar, sí, pero no me digas así, no es que así nos acostumbraron a decir en una quejila allá en México, no, 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 Rosh es cabeza, Rosh, Kodesh, Rosh, Hashanah, sí, es así, ¿quién es la cabeza realmente? Yahshua, Hamashiach, si tú lees ahí, dice, mead, Rohe, oficina del Rohe, se acabó, y ya, nada más, así, pero no nada de tarjetitas ahí orgullosas, y eso, entonces seamos todos humildes, en el 24, entonces dice, bueno, ellos pidieron hablar, pero no habían alcanzado esa espiritualidad, entonces, para que alguien sea bautizado en el Oaxacodes, necesita arrepentirse de todo, dejar todo, entonces bautizado en el Oaxacodes, oímos su voz, bendito es su nombre, Aleluya, 19, dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable el Oaxacodes, con nosotros, te das cuenta, y tú quieres oír la voz del Oaxacodes, entonces quítate todo, quítate todo, analiza cómo está tu vida, para que no muramos, tremendo, y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros, vino el Oaxacodes, y para que su temor esté delante de vosotros, o sea, teme al Eterno, teme al Eterno, guardes en santidad, para que no, ¿qué? Pequeis, si tú tienes temor, no pecas, el principio de la sabiduría es, el temor a Yahweh, entonces, si yo temo a Yahweh, no peco, de loco peco, solamente un loco peca, la gente que peca, mira, ya he ministrado esto, la gente que peca, tiene que estar poseída, a fuerza, oprimida muy fuerte, por demonios, no hay otra explicación, una persona en su sano juicio, vamos, si tiene el bautismo, el Oaxacodes, etc., ¿cómo va a pecar? ¿Por qué hacerle mal al otro, mal al hermano? Tiene que estar poseído, para decir, no, Roe, es que ya usted ministra mucha liberación, demoníaca, por eso ya está acabado, usted loco, no, los ataques demoníacos están muy fuertes, mucho muy fuertes, y un saludo a todos los ajín, y aquí no utilizamos para, como las radiodifusoras, un saludo para Carmelita, que está escuchando, y no, 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 pero hay hermanos nuevos, aleluya, que se están reuniendo en Venezuela, que tenían problemas con demonios, y que en el nombre bendito, son libres, exaltamos a la vaca dos, aleluya, bendito es Yahweh, que bueno, síganse congregando allá, amados, síganse congregando allá, aleluya, a ver, amados preciosos, subrayen por favor en el 20, y para que su temor, esté delante de vosotros, para que no pequeis, subrayen eso, pero, pero llévalo a la práctica, de nada sirve que lo subraye, esté ciego ahí, pecando, no, no hagas eso, tiene que haber un demonio, a fuerza, a fuerza, tiene que haber a fuerza un demonio, y si no es posesión, es una opresión tremenda, que casi es igual a la posesión, la obsesión demoníaca, eso lo explico en liberación 1 y 2, bendito es el abacadus, con ejemplos bíblicos, pues para que se crea, no es mi palabra, es la del eterno, bendito es el abacadus, bueno, el 24, en el 24 dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él, tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo, hiciera que esté la memoria de mi nombre, aleluya, Yahweh es su nombre, ahora, vendré a ti, te bendeciré, y si me hicieras altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás, ahora, vamos a, voy a explicar esto, anoten por favor, entre el 24 y el 25, o sea de los dos, número, o como quieras ponerle inciso A, donde se va a recibir la Shejina, de eso está hablando el 24, donde se va a recibir la Shejina, donde se va a recibir la Shejina, ahora, a ver, pongan atención, amados preciosos, acá local y todos allá, será este lugar, no contesten, un lugar donde está la Shejina, no contesten, o estamos locos, a ver, será un lugar donde se ha derramado la Shejina, se ha arrepentido más de un alma acá, en Tehuacán, la región y más allá, se ha arrepentido un alma más allá, de las fronteras de México, a través de esta que y la, la gloria es para el Eterno, sí, sí está la Shejina, sí está la Shejina, por eso soy tan celoso, y no tolero el pecado, y cuando dos o tres vienen con sus tonteras del diablo aquí, a la oficina, porque eso te pasa allá también, Roe, me enciendo en celo cadosh, porque está la Shejina, y no saben la insensatez que están cometiendo, porque sí está la Shejina, aleluya, si hubieras dicho, no Roe, ya lleva usted siete años predicando Toray, no avanzamos nada, no se alcanzan almas, no viene nadie, yo te diría si es cierto, agarro mis chivas, como decimos acá, y me voy a otra vez, todo el tiempo a operar, no, sí está la Shejina de Yahweh, ahora en el 25, que en el original es el 22, sin metales, es decir que no, se utilizaría herramienta, porque con ellas, o sea con los metales, son cortadas las vidas de las personas, anótenlo, son cortadas las vidas de las personas, mientras que el altar, era para prolongar la vida, aleluya, por eso es muy importante que tú sepas, por qué no se usa herramienta, en el caso de lo que está diciendo nuestro abacadosh, abacadosh, amén, recuerdan, eso lo vamos a ver, si se partió una piedra, se tenía que reemplazar por otra igual, tremendo, ahora en el 26 dice, no subirás por gradas, a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él, entonces, por una rampa, anótalo, por una rampa, para que el cohen, no levantara mucho, ningún pie al subir, recuerda que estaban con su vestimenta, sus túnicas, para que el cohen, no levantara mucho, ningún pie al subir, y que fuera indecoroso, entonces, realmente la ropa era muy larga, ya vamos a después, administrar sobre la vestimenta de los cuanín, y de los levitas, llevaban ropa muy, que los cubrían hasta los pies, pero se trataba, en este caso, de un lugar muy sagrado, y no podían permitirse nada, bueno, entonces, nosotros tenemos esta casa, que es casa de oración, allá las casas de oración, las que elod, la Shekinah se hace presente, no solamente acá, yo no dije que somos los únicos, ni los mejores, eso lo seguiré repitiendo, que no somos los únicos, ni los mejores, por eso, las hermanas que suben, su falda muy larga, acá, en el altar, así lo hemos hecho, así lo hemos hecho, bueno, vamos a adelantar tantito, con el capítulo 21, lee por favor, hasta el 9, mi amado, hasta el 11, amen, estas son las leyes, que les propondrás, si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo, saldrá libre, de balde, hasta ahí nada más, perdóname, perdóname, que te interrumpa, amado, si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo, saldrá libre, de balde, que quiere decir esto, el año sabático, el año sabático, y Yahshua, ya viene, y la tierra, vuelve a sus verdaderos dueños, aleluya, entonces, amados, todo es siete, 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 porque es el número de nuestro lojín, no es cabalístico, ni numerología, de acuerdo, ahora, en este caso, anoten la explicación del dos, si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo, saldrá libre, de balde, ahora, en este caso, era la libertad total, anótenlo, la libertad total, ahora, había siervos, había siervos que eran ladrones, entonces, ahí, sí, sí, a pesar de que era año sabático, un tribunal, anoten esto, un tribunal, lo vendía, otra vez, para pagar lo que robó, tremendo, no, y esto nos compete a nosotros, entonces, saldría libre, ya, año sabático, pero si fuera un ladrón, el tribunal, es decir, los ancianos y demás, lo tendrían que vender otra vez, para pagar lo que robó, qué tremendo, bueno, eso, en qué nos acontece a nosotros, tú ya eres libre, y vuelves a pecar, cuidado, porque ya no hay nada que hacer más, por los pecados, Yahshua no te puede volver a comprar, te compró una vez, y ya, pero dice Hebreos 10, 26, que si alguien peca, voluntariamente, después de haber recibido la verdad, ya no hay nada más que hacer, por los pecados, entonces, tú que eres mesiánico, o que te dices mesiánico, cuidado, guarda la santidad, no peques, es tan fácil, llevar una vida recta, y pura, ética, moral, pero basado a la Torah, no peques, porque ya no te va a comprar otra vez, Yahshua, ya te compró una vez, él no está jugando, no creas que es como los humanos, él es el Todopoderoso, él es el Ojim, aleluya, sigue con el 3 y el 4, si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él, y su mujer con él, si su amo le hubiera dado mujer, y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo, anoten, en este caso, se refiere a, a darle una mujer cananita, si entró solo, a ver, si lo, me dicen cuando pueda continuar, se refiere, si se le hubiera dado una mujer cananita, o que nanita, porque recuerda que los cananitas, hacían muchas abominaciones, eso está en Levítico 18, entonces dice, si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él, y su mujer con él, si su amo le hubiera dado mujer, y él le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, porque fuera cananita, ahí, ahí, si fuera cananita, y él saldrá solo, pero si fuera israelita, casado con una israelita, todos serán libres, aleluya, ahora, enruédate con una pecadora, o con un pecador, recuerda que se vuelve en uno, Génesis 2, 24, si va quedando clara la administración, entonces, si era un hebreo, todos salían libres, pero si se había casado con una cananita, cuidado, porque entonces, seguían siendo presos, digamos, esclavos, y el hombre si podía salir, si era israelita, pero si se había casado con una cananita, quedaban los hijos, y la mujer, serían de su amo, aquí dice en el cuadro, a ver, vamos a continuar el 5 y el 6, nada más, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo, lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo, le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre, ahora, anoten esto, no quiso, del 26, 21, 6, no quiso ser libre, pero tiene que haber una explicación, por qué no quiso ser libre, tendría que estar loco, ¿no? ahora anoten esto, con letra bien grandota, tú pusiste, no quiso ser libre, ¿verdad? ahora punto y coma, ahora con una letra bien grandota, por no querer servir a Yahweh, tremendo, y es lo mismo para nosotros, los libres servimos a Yahshua, a Yahweh, por no querer servir a Yahweh, por eso quiso ser esclavo todavía, ahora, Yahshua Hamashiach, dijo que él vino a liberar a todos los oprimidos por el diablo, o sea, los esclavos por el diablo, ¿si recuerdan eso? ¿que lo dijo? lo dice la Tanaj, ok, entonces, alguien que no quiere servir a Yahshua, sigue siendo esclavo del pecado, dice la Tanaj, es decir, sigue siendo esclavo de Satanás, ahora puede haber gente con Talit, Kippah, Sipsi, o diciéndose Rabino, etcétera, y seguir siendo esclavo de Satanás, muchos se van sobre el dinero, piden mucho dinero, porque oigan sus audios, y los invitan a dar conferencias, etcétera, siguen siendo esclavos del pecado, del dinero, avarientos, entonces, no quiso ser libre aquí, y si el siervo dijera, el 5, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al postre, y su amo le orará a la oreja con lesna, y será su siervo para siempre, tremendo, entonces tú ya te dices libre, pero sigues pecando, mucho cuidado, mucho cuidado porque, el eterno separa su mano, y te quedas de esclavo con Hasatán para siempre, y a Shohamashé le reprenda, y te irías al infierno, no desees eso, no desees eso, sé sensato y arrepiéntete, el 7 nada más, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, a ver todos el 7, o men, Anoten la explicación y terminamos por hoy, cuando un hombre, por su situación muy mala, ¿puedo continuar? Temía por el futuro de su hija, prefería entregarla a una familia honorable, para criarse allí, como salen los siervos, punto y coma, una niña queda libre, cuando se desarrolla, Amén, entonces no saldría ella como suelen salir los siervos, sino porque ya se desarrolló, a ver, entonces, a ver, léame por favor lo que escribieron, cuando un hombre, a ver, a ver, o men, a ver, para que quede más clara, cuando, cuando, cuando les dicte, para crearse allí, pónganle punto y seguido, o punto y aparte, ahora, dice aquí, entonces, dice, no, dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, porque se haría libre cuando se desarrollara solamente, ¿de acuerdo? prepárate porque vamos a entrar a profundidades de la Torah, y hay cosas que son un poquito pareciera difíciles de entender, pero con la ayuda del Abacadosh, a través de su bendito Ruajacodes, si le vamos a entender, porque vamos a entrar a cosas muy profundas, mucho muy profundas de la Torah, si el Eterno lo permite mañana, y el próximo Shabbat, de lo que es el libro del Éxodo, de Shemot, para que tú puedas, entender, tú y yo, podamos entender, todos amados, aquí podamos entender, por qué a veces le va mal a una persona, y por qué a veces tiene muchas bendiciones una persona, mira, concluyo con esto, una persona, aunque no sepa Torah, sabe lo que es pecado, y lo que no es pecado, al menos que, lógico, hay cegadez espiritual, en este caso, no voy a hablar sobre las imágenes, porque ya lo tratamos, pero una persona, ya lo he ministrado en otros discos, en otros audios, una persona que esté, en la sierra, en un monte muy alto, y que nunca haya oído hablar de Torah, él tiene sus borregos, y su vecino tiene sus borregos, él sabe que es malo ir, y tomar un borrego del otro, ¿o no? él lo sabe, él sabe que si sale, su vecino de viaje, y va y se acuesta con su mujer, del vecino, está mal, él lo sabe, ¿o no? él lo sabe, el eterno ha dado libre albedrío, el eterno ha dado libre albedrío, entonces, si se sabe lo que es pecado, y nosotros, con mayor razón, porque tenemos la Torah, dice entonces, en la Torah, ¿para qué se dio la Torah? para que sepamos lo que es pecado, entonces, muy atentos, todos acá, todos allá amados, Sajín de la Keguilá Mundial, con los ojos bien abiertos mañana, y los próximos días, porque puede ser que tú estés transgrediendo en algo la Torah, y tal vez no te has dado cuenta, o no te has querido dar cuenta, pero sabes que es pecado, por ejemplo, una cosa tan sencilla como esta, he ministrado que el que tiene que trabajar es el hombre, así lo he ministrado, porque está en la Torah, es obligación de todo varón, llevar el sustento a su hogar, así lo he dicho, porque está en la Torah, entonces, si alguien está transgrediendo eso, se está haciendo loco, eso es todo, si alguien no se desvela, no se desmadruga, por llevar el sustento a su esposa, a sus hijos, está transgrediendo la Torah, ahora tú podrías decir, Roy, compruébeme usted, que usted está haciendo eso, sí, claro que sí, ve mis ojos de desvelo, no se ven, entonces me he desvelado mucho, me he levantado muy temprano, para poder trabajar, y llevar el sustento a mi hogar, eso debemos de hacer todos los varones, pero si alguien, con un mandamiento tan sencillo como eso, se hace lío, o se hace tonto, o se hace loco, que podemos esperar, de que no se transgrediendo, más gravemente la Torah, vamos a ponernos de pie, bendito es el abacados, Aleluya, entonces cada quien sabe, lo que es pecado, ahora vamos a abrir bien los ojos, para estar bien atentos, valer abundancia, y saber distinguir mejor, como estamos llevando las cosas, la Torah no es una carga, es una delicia, guardar el Shabbat, es una delicia, honrar al padre y a la madre, es una delicia, no hurtar, es una delicia, porque quiere decir, que estamos bendecidos, no tenemos por qué robar, Aleluya, no tenemos por qué, tomar nada, de lo que no sea nuestro, guardar la Torah, es una delicia, amados, si tan solo el pueblo local y mundial, de la queguila, guardara, o parte de la queguila mundial, aclaro, porque no somos toda la queguila mundial, hay hermanos que predican en otros países, bendito es el abacados, y predican bien, son celosos de la bendita Torah, si tan solo cumpliéramos todos los mandamientos, que nos lleváramos bien con todos, en primer lugar, tener buena relación con el abacados, todo sale bien, y hay bendición, hasta que sobreabunda, el problema es que se transgrede la Torah, se va sobre la viuda, el huérfano, el menesteroso, y cuidado, es cuando hay problemas, ahora nosotros, no vamos a hacer una oración de fe hoy, porque la fe se te tiene que seguir acrecentando, es creer, confiar, y obedecer, nosotros vamos a gozarnos hoy, los kadoshim, y las kadoshot, de la queguila local, y la mundial, y los que no, hagan teshuva, y apúrate, porque viene Pesach, y probablemente, no sabemos, tú puedes decir eso, lo viene anunciando desde hace un par de años, pero puede ser el último Pesach, y como se están poniendo las cosas, estamos más próximos, de que venga Yahshua, a Mashiach, Aleluya, exaltemos a la,